Black Stars Corporation, Radio Show. Black Stars Corporation, Radio Show. Hola amigos, bienvenidos. Soy Oscar López-Bit y esto es Black Stars Corporation, Radio Show. Hoy tenemos con nosotros un set de Burjois, creador del colectivo Red Cube, nos trae un set de lo más break. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video